Márchate Empecemos de una vez Yo olvido tu infidelidad Pero te juro que esta vez No caeré Y no debes ser que tus labios Llevan ya El sabor de otra boca Que te amó No te olvides que ya no No quiero ser el del amor Como tu cosa de una vez Márchate 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 Y como dice Márchate No te quiero ver Márchate No te perdonaré Márchate No te quiero ver Márchate No te perdonaré No Márchate Márchate Tremendo éxito Tremendo relanzamiento La voz del gas Éxito que siga gustando A todo el público maravilloso Ay, ay, así Eso Dale Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, te que mueve Mueve, te que mueve, te Uy Segura, segura Mueve, te que mueve 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 Mira tus ojos tan cansados de llorar Yo cansado siempre, siempre, siempre de escuchar Que decimos de una vez, yo olvido de ti en primera vida Pero te juro que también no caeré Y no me beses desde un labio, que pañar El sabor de otra boca que te amó Aunque te brindas que ya no, no quiero ser del amor Yo pa' tus cosas de una vez y párchate Y lo cantamos, lo cantamos Y como dice, como dice Párchate, párchate, no te quiero ver Párchate, párchate, no te perdonaré No, no, no Párchate, párchate No, no, no Párchate, párchate No te perdonaré No, no Ya no baja, ya no Ya no baja, ya no baja Bueno A seguir disfrutando, a seguir gozando Suena La voz de Cas Y la niadera para todos ustedes Cicantrices A más o menos el tiempo Desde que tú me dejaste Comenzé a encontrarme Tu mala mujer Ahora que la pinta dice Que yo no quiero otro amor Que yo no le diré Que dejaste tú Me di cumpleaños y abuelita Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé No quiero más tu amor Vete ya por favor Que tú dejaste a mí Cicatrices ¡Uy no! Y ahora vamos a bailarlo Vamos a gozarlo Como se mueve Como se baila ¡Epa! ¡Epa! Dice peligro Es la carencia ¡Ja! La cámara de Johnny Finn Y para la madrida Ya bonita ¡Feliz! ¡Cumbre años! ¡Añá! Y ahora ¡Epa! 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 ¡Seة car ricos! ¡Ah! Para seguir gozando ¡Ah! ¡Ja, ja, ja ¡Carlitos! ¡Ay, ay! Hoy continúe la buena música ¡Bien! ¡Epa! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahora! No supiste valorar, siempre jugaste Me ganaste, lloré yo como yo Ahora tengo nuevo amor, otro cariño Tú perdiste, sigue, sigue tu camino Te callas, tus lágrimas, me acabo de llorar Te callas, para que, el reno es de mañana Dale a vuelta, la página, de nosotros para acá Tú no más, no por ella, ni de su final Te callas, tus lágrimas, me acabo de llorar Muy tardes, para que, el reno es de mañana Dale a vuelta, la página, de nosotros para acá Un coro más, no por ella, triste es tu final Triste, triste es tu final Pózalo ahí, ¡ja! 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 ¡Eso! ¡No, Señor! ¡Ay! Churururú Churururú Triste tu final Ahí está la voz del cast Hoy en tremendo cumpleaños De la madrina Giovannita